Oh ven Espíritu de Dios, oh ven Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu bondad. Oh ven Espíritu de Dios, oh ven Espíritu Santo, oh ven Espíritu Santo, lléname con tu amor, lléname con tu amor. Lléname de tu bondad, oh ven Espíritu de Dios, oh ven Espíritu de Dios. Oh ven Espíritu de Dios. Yo te necesito Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname con tu amor. Señor Espíritu de Dios. Bienvenidos a este espacio de oración, a este espacio de peticiones a Dios de compartir con Él. Al espacio en el que vamos a rezar, a poner nuestras intenciones y hacer esta coronilla de la Divina Misericordia, esta bonita devoción. Empezamos clamando por el Espíritu Santo y yo quiero invitarte que allí donde tú te encuentras, en tu hogar, en tu trabajo, donde sea que estés, cierres tus ojos un momentico. Si puedes hacerlo, claro está, y clames por la presencia del Espíritu de Dios, que le digas a Él, ven, ven Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu amor, lléname de tu bondad, lléname de tu misericordia. Ven, ven Espíritu Santo de Dios, tú que eres bueno, tú que eres grande, tú que eres maravilloso. Hoy clamo por tu presencia, dígale, hoy clamo por tu presencia que traiga dones, los dones tuyos, como el don de fe, como el don de piedad, como el don de sabiduría, como el don de fortaleza. Que traiga esos frutos que se vean en mi vida, como lo es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Y que conforme a esos talentos y esas habilidades que tú me has dado, Espíritu de Dios, pueda poner al servicio de mi parroquia, de mi comunidad, los carismas que tú me des. Espíritu de Dios, clamamos por tu presencia en cada cosa que hagamos y hoy esta coronilla queremos presentarla, amado Dios, por todos los que estamos conectados en este instante, rezando, compartiendo, cantando, por las necesidades, presentar todas aquellas razones por las cuales tenemos o debemos agradecerte Señor. Y presentarte también todas aquellas preocupaciones a ti Señor Jesús, manda a tu Espíritu Santo a que haga su obra poderosa en nosotros, te lo pedimos. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Madre María intercede por nosotros ante Jesús, para que así Jesús interceda por nosotros ante el Padre, por eso cúrenos con tu manto precioso, mientras te rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Creo en que desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta segunda casita yo te invito a que pongas la necesidad de alguien que tú conozcas. Mira, cuando la Santísima Virgen María se da cuenta que su prima Santa Isabel está embarazada, ella a pesar de también estar embarazada hace un viaje largo, un viaje de unos buenos kilómetros. En esa época pues solo se podía andar o en burro o a pie y para ir a cuidar de su prima hace ese viaje tan largo. Eso nos da a entender que muchas veces nosotros también podemos tener necesidad, pero es más virtuoso, es más, qué sé yo, bonito ante los ojos de Dios cuando por un instante nos olvidamos de nuestras necesidades y empezamos a aclamar y a pedir por las necesidades de los demás. Yo te quiero invitar a que pongas allí la necesidad de esa persona, esa persona que te compartió, que su hijo está enfermo, que su hija está buscando trabajo, que tal persona te compartió que tenía problemas en su matrimonio, te compartió que tal vez no está bien de la salud. Todas esas situaciones que sabemos que hacen que las personas tengan necesidad de Dios, necesidad de su obra poderosa en nuestra vida. Así que en este momento te invito a que desde allí, desde tu hogar, desde donde te encuentres, presentes esa necesidad. Tú sabes, esa persona que se acercó a presentarte su preocupación. Yo te invito a que en este momento la pongas aquí, en este rezo de la divina misericordia, a los pies de la cruz de Jesús. Con todo el corazón, ponla allí. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. En esta tercera casita. Quiero que juntos presentemos una acción de gracias a Dios. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento, pero de lo que sí tengo certeza es que tienes al menos una cosa por la cual agradecer a Dios. Dios, en este momento, te invito a que juntos agradezcamos. Que le digamos gracias Señor. Gracias por la vida. Gracias porque me pude levantar esta mañana. Gracias Señor Jesús por el alimento, por la comida. Gracias Señor Jesús por mi trabajo. Dígale, gracias Señor Jesús por mi salud. Gracias Señor Jesús si tiene hijos, por sus hijos. Gracias Señor Jesús por, qué sé yo, si está casado, por su esposa, si está casada, por su esposo. Dele gracias a Dios en un instante más. Dígale gracias si tiene mascotas. Gracias Señor por la mascota que me ha regalado. Gracias Señor por tantas cosas bonitas que me das. Por esas cosas inclusive que a veces paso de largo sin darme cuenta que soy un afortunado, que soy un consentido tuyo. Porque tú cuidas de mí, porque me llevas grabado en la palma de tu mano. Gracias Señor. Gracias Señor. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero muy bien ya en lo que llevamos de este de esta oración del rezo de la coronilla hemos clamado por el espíritu santo hemos presentado la necesidad de otra persona hemos juntos agradecido a dios por todo lo que nos da ahora quiero que clamemos juntos por todas esas personas por todas esas familias que están pasando por momentos difíciles referentes a la economía por las personas que están viviendo la pobreza y que no pueden acaso suplir sus necesidades básicas señor jesús queremos rezar esta casita de esta coronilla pidiéndote por todas esas personas que necesitan amado dios tu palabra dice que tú bendices al dador alegre amado dios qué bueno nosotros poder ser esas manos tuyas en el mundo que entreguemos lo que podemos lo que podamos dar y ayudar a las demás personas pero también te pedimos te pedimos amado jesús que les des lo necesario y un poco más estas personas que están pasando por momentos de ruina económica amado jesús bendice la economía de estas familias de estas personas suple señor jesús porque tu palabra dice que tu medida es rebosada señor te las presentamos señor por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, y tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta última casita, Señor Jesús, te presentamos la salud de todos los que estamos acá, ya sea en forma presencial o en forma virtual. Te pido por cada uno de ellos, Señor Jesús. Amado Espíritu de Dios, hoy clamo para que tu presencia se pasee por sus lugares. Y amado Jesús, que seas tú y que toque. Así como pasaste hace un poco más de dos mil años, haciendo el bien, deshaciendo las obras del maligno, trayendo la sanación, la liberación, la salvación. Te pedimos, amado Jesús, pases tu mano sanadora. Nosotros creemos que tú puedes hacerlo, Señor. Nosotros creemos en un Dios que hace proezas con su diestra. Nosotros creemos en un Dios que obra milagros. Señor Jesús, hoy clamamos para que sanes a esas personas que se encuentran, tal vez desahuciadas en un hospital. A esas personas que tal vez ya las han mandado para la casa, porque dicen que no hay nada que hacer. Amado Jesús, hoy clamamos para que tú, amado, seas el que haga su obra poderosa en la vida de ellos. Nosotros creemos en ti. Y si es tu voluntad que ellos sanen. Que ellos sanen y que puedan dar testimonio de que tienen un Dios poderoso. De que tienen un Dios que obra milagros. De que tienen un Dios que todavía sigue haciendo el bien entre su amado pueblo. Gracias, Señor Jesús. Te agradecemos. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero señor te agradecemos por este momento que nos has regalado en el que podemos en el que hemos podido acallar la tempestad de nuestro corazón gracias señor porque al sintonizarnos contigo de alguna forma calmas el afán que hay a nuestro alrededor y nos enseñas que hay una cosa que es importante y esa es estar contigo y esa es estar en tu presencia y cuidar la salud de nuestra alma también te agradezco a ti que estás allí viendo la distancia gracias tus oraciones son muy valiosas y muy importantes para nosotros gracias por estar ahí conectado conectada gracias por comentar gracias por hacernos partícipes de esas peticiones y de esas situaciones de tu vida por último señor jesús te presentamos aquello que no nos atrevemos a pedirte pero que se queda en lo profundo de nuestro corazón tu palabra dice que si nos deleitamos en tu presencia tú nos concederás los deseos más profundos de nuestra alma permítenos deleitarnos en ti y así señor jesús que los deseos profundos de nuestra alma se hagan reales amén dulce madre no te alejes tuviste de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas y nos proteges tanto como una verdadera madre las que nos bendiga el padre el hijo el espíritu santo amén nos queremos mucho los esperamos nuevamente en cualquiera de las transmisiones que vayamos a realizar un abrazo y nos despedimos cantando mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino santa maría va ven con nosotros a caminar santa maría ven ven con nosotros a caminar santa maría ven si por el mundo los hombres si por el mundo los hombres sin conocerse van sin conocerse van no niegues nunca tu mano al que contigo está ven con nosotros a caminar santa maría ven santa maría ven santa maría ven con nosotros a caminar santa maría ven santa maría santa maría santa maría santa maría